Mario Riera Nieves, su consultor en sanidad y reproducción bovina, les dará más cordial bienvenida y los invita a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Consulta Bovina para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Continuando con la serie de conversaciones sobre elementos básicos en reproducción bovina, en esta parte 10 de anatomía funcional del aparato genital de la vaca, seguiremos lo referente a detección del celo oestro y en esta oportunidad conoceremos las estrategias para mejorar la detección del celo. Así entonces el objetivo de esta parte será conocer y comprender las estrategias para mejorar la detección del celo oestro. Es muy bien sabido que una de las labores más importantes que se desarrollan en la vaquera es la detección del celo, debido a que de ella depende en gran parte la eficiencia reproductiva de la finca. Además, la detección del celo es el primer paso para lograr que un animal se preñe, por lo tanto una inadecuada detección de celo implica una falla en el momento adecuado para el aprendimiento, bien sea por monta natural o por inseminación artificial. Entonces, las fallas o inconvenientes en la detección del celo se constituyen en uno de los aspectos más críticos en la caída de la eficiencia reproductiva, con pérdidas económicas que se producen como consecuencia de una reproducción atrasada. Las pérdidas económicas debido a una reproducción atrasada por problemas en la detección de celo están relacionadas con un intervalo entre partos prolongados más allá de los 13 meses deseables. Además, esto implica que en la finca haya una menor producción de leche, un progreso genético más lento, otro costo económico muy importante es el aumento del costo en la crianza de las novillas, así como los aumentos en los gastos por servicios veterinarios. Un buen gerente de un programa reproductivo en bovino conoce que la detección del celo debe hacerse diariamente y de manera precisa y que alguien debe ser responsable de este importantísimo trabajo en la vaquera. Estudios han demostrado que el comportamiento del celo es equivalente durante todo el día y que la fracción de celos observados aumenta cuando hay mayor cantidad de observaciones diarias, así como mayor cantidad de minutos dedicados a cada observación. En este trabajo muestra que observaciones realizadas por 20 minutos cuatro veces al día son necesarias para detectar más del 90% de los celos en la finca. En la detección del celo existen dos tipos de problemas, los fisiológicos y los de manejo. Dentro de los fisiológicos tenemos que a través del tiempo el único indicador de celo es la pacividad o la quietud al momento de la monta. Otro problema fisiológico es la corta duración del celo que es de 6 a 18 horas y las vacas en promedio se montan 1.5 veces por hora y en cada celo la visibilidad promedio aproximada es de 6 a 8 horas y además que la tendencia a manifestarse el celo es un horario de difícil observación que va entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Dentro de los problemas de manejo que hay en la detección del celo es que la identificación de los animales a veces es errónea llevando a falla en el registro de los datos. Además, otra falla muy frecuente es el poco conocimiento por parte del responsable de la detección de los celos. Además, de que no le brinda el tiempo suficiente a la actividad de detención, trata de detectar celos cuando realiza otras actividades. Ahora vamos a conocer algunas estrategias para que la detección del celo sea más eficiente. Todas enfocadas a cómo podemos mejorar la observación visual. En los últimos años, una estrategia de mucha importancia para mejorar la detección del celo es utilizar los signos secundarios del celo. Luego, como estrategia debemos capacitar al personal en lo referente a la detección del celo. Sobre todo cuando utilizamos esta estrategia de usar los signos secundarios del celo porque hay unas tablas diseñadas para ello. Debemos valorizar la actividad que realiza el personal dedicado a la detección del celo. Y otra última estrategia es, para mejorar la actividad de detección del celo, es identificar correctamente a los animales y utilizar métodos de ayuda para la detección como las ampollas que se colocan con tinta en la base de la cola o el empleo de toros receladores para detectar celos o también denominado en Venezuela como retajos. Ahora vamos a referirnos con un poco más de detalle sobre la importancia de los signos secundarios del celo para la detección de los mismos. La aceptación quieta de la monta continúa siendo la técnica más extendida y factible utilizada en nuestros rebaños. Sin embargo, ha sido señalada una deficiente detección de celos y se considera como uno de los principales factores que afecta la eficiencia reproductiva en las ganaderías tropicales como la del doble propósito, que es la mayormente explotada en Venezuela. Los estudios sobre la conducta sexual han sugerido nuevas propuestas que permitan identificar vacas en celo sometidas a la inseminación artificial con la ayuda de los signos secundarios del celo. Como estrategia para mejorar la detección del celo usando los signos secundarios del mismo se diseñó una tabla de calificación de celo utilizando 100 puntos que consiste en darle una puntuación ponderada a cada signo secundario para definir una vaca en celo y relacionarla con su fertilidad. En un estudio realizado en una ganadería de doble propósito esta tabla propuesta permitió identificar 38% de celos sin exhibición del signo principal que es la aceptación quieta de la monta logrando un 57% de espreñez, es decir, 2.26 veces más fértiles que las vacas que aceptaron quieta la monta. Un ajuste particular de la tabla permitirá su aplicación en las diferentes ganaderías de doble propósito y así mejorar la fertilidad de los rebaños. Ahora vamos a conocer la puntuación de la conducta sexual para definir la inseminación asignándole un puntaje ponderado a la característica primaria del celo y a las características secundarias. Para la característica principal o primaria se le asignan 100 puntos que es la aceptación de la monta por un toro o por una compañera del rebaño. A la aceptación de una monta desorientada, 60 puntos. A la aceptación del mentón en grupa por toro o por una compañera del rebaño, 50 puntos. Y a las depilaciones o escoriaciones de la base de la cola, 30 puntos. Entonces nosotros lo conocemos como raspadura de la cola, 30 puntos. Y a la presencia o descarga de moco cervical, 30 puntos. En cuanto a la mucosa de la vulva, hay dos puntuaciones. Si la mucosa está roja, son 20 puntos. Y si es rosada, 5 puntos. Apoyar el mentón en la grupa de otra vaca, 10 puntos. Micción frecuente, 3 por hora, 10 puntos. Olfateo la mucosa de la vulva por otra vaca o toro, 10 puntos. Y el reflejo de flimen por toro o por vaca, 10 puntos. Y a estos seis últimos signos secundarios de celo, se le asignó la siguiente puntuación. Caminar en círculos y olfateo mutuo, 10 puntos. Topeteo cabeza con cabeza, 5 puntos. Intento o rechazo de monta, 5 puntos. Seguimiento por otras vacas, 5 puntos. Caminar incesante y conducta agitada y nerviosa, 5 puntos. Y aceptar o apoyar el mentón o cabeza con otra vaca, 5 puntos. La utilización de esta tabla de los 100 puntos, como estrategia para mejorar la detección del celo y definir la inseminación, se hace de la siguiente manera. Se le asignan un puntaje ponderado a cada una de las características. La aceptación de la monta por un toro o una vaca, son 100 puntos. Es decir, que una vaca con el signo principal del celo, es candidata directa a ser inseminada. Otras vacas que no presenten este signo de aceptación de la monta por una vaca o un toro, pero presenta varios signos secundarios que reúnan 100 puntos, es candidata a la inseminación. Por ejemplo, una vaca que tenga monta desorientada, suma 60 puntos, más las escoriaciones de la base de la cola, 30, necesitaría 10 puntos. Como por ejemplo, la aceptación o apoyar el mentón en la grupa de otras vacas, 10 puntos, reúne los 100 y es candidata a la inseminación. Repito, una vaca para definir su inseminación, necesita reunir 100 o más puntos ponderados en esta tabla. Siguiendo con las estrategias para mejorar la detección del celo oestro, vamos a mencionar algunas herramientas. Entre otras está el marcador creyón o tiza, que se utiliza para pintar y marcar la cola del animal. Esta cola pintada desaparece cuando la vaca es montada, es decir, sucesivas montas eliminarán este color, dejando el pelo del animal limpio, lo que será un indicador de que la vaca ha salido en celo. Los camar o ampollas adhesivas son unos dispositivos que se ayeren a la grupa de las vacas. Las mismas estallan o se rompen en el momento en que la vaca es montada por otro animal, manchando con tinta el área de la grupa, lo que es un indicativo de actividad de monta. Una característica de comportamiento para determinar el celo es la inquietud, la cual mide la actividad de la vaca. Por eso los podómetros son muy útiles como herramienta para mejorar la detección del celo. Una vaca en celo camina dos o tres veces más de lo normal que puede ser detectada por este parómetro. Hay algunos estudios que afirman que las hembras en celo pueden llegar a caminar hasta 400 veces más que cuando no lo están. Los medidores controlan esta actividad. La principal clave está relacionada en saber interpretar correctamente cuando la vaca se encuentra en celo. Otra herramienta útil usada como estrategia para mejorar la detección del celo son los toros receladores o retajos. A estos machos, mediante una alteración quirúrgica del pene, que les impide servir las hembras. Siguen teniendo el mismo deseo sexual, por lo tanto, pueden ser utilizados como detector de celo. Para lograr mejor resultado, se le pueden agregar a estos animales unos marcadores en el mentón, que se conocen como chimbol, en el cual se le coloca una tinta y al presionar sobre el lomo de la vaca, esta queda marcada, indicando que ha estado en celo. Aunque menos utilizada que los toros receladores, por lo menos en el medio donde yo he trabajado, son las vacas androgenizadas como detectoras de celo. A estas hembras se les hace un tratamiento con hormonas masculinas para aumentar su deseo sexual y la agresividad al momento de la monta. Las mejores vacas para realizar esta función de detector de celo se encuentran aquellas que son genéticamente infertiles, conocidas como las free martin. Independientemente de la técnica que usemos para detectar el celo, o si la vaca fue o no inseminada, todo celo o estro debe ser registrado. Esta información que recopilemos nos puede ser útil para tomar decisiones sobre esos animales. Entre otros datos que debemos tomar es la identificación de la vaca, de la vaquilla o novilla, la hora del celo y las características del celo. Si se acercó a otros animales, si montó a otras vacas, si se dejó montar, si estaba inquieta o agitada, si hubo disminución de la producción de leche, si hubo secreción vaginal, u otros síntomas o signos que podamos registrar. Y, muy importante, la fecha del celo. Repito, independientemente de si se inseminó o no la vaca, todo celo debe ser registrado. Y, finalizamos con una herramienta moderna que es usada como estrategia para mejorar la detección del celo, que son los sistemas electrónicos. Hay uno conocido como HeatWatch, que es un sistema electrónico que combina sensores y transmisores de presión. El sistema electrónico consta de un transmisor de radio a batería fijado sobre la grupa de las vacas. Y un receptor obtiene informaciones de estos transmisores de cada vaca y es pasada a un almacenador de datos. El sistema HeatWatch registra el momento del día y la duración en segundos de cada monta. Con esta técnica moderna, finalizamos todo lo relacionado con la detección del celo oestro. Para compartir e intercambiar información, suscríbanse al canal Consulta Bobina y si el video les gustó, denle a me gusta y para las notificaciones, a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mi correo electrónico, mis redes sociales Instagram y Facebook y mi número de contacto en Venezuela, el de Telerand y el de WhatsApp.